Buenos días a todos, me presento, mi nombre es Karim María Fernanda Calcina Turco, alumna del quinto año de secundaria de la institución parroquial Jesús Nazareno. Hoy yo les voy a presentar un proyecto bien interesante, que es Chocotecas contra la nevia. Primero, la problemática. En el departamento de Arequipa se ha identificado una variedad de problemas, por ejemplo el aumento de la inseguridad ciudadana o la contaminación ambiental. Pero hay un problema bien interesante y a la vez muy preocupante, que es el aumento de casos de anemia. En Arequipa la anemia infantil ha aumentado en los últimos años y afecta un porcentaje importante de niños y niñas. Según la Casa Demográfica de Salud Familiar en 2023, 564,161 niños y niñas de 6 meses y 3 años de edad tienen anemia. Ahora, por ejemplo, en la provincia de Cayoma, la red de salud Arequipa, Cayoma, indica que 7 de cada 10 niños menores de 3 años tienen anemia, lo cual es muy preocupante. Ahora, ¿qué es la anemia? La anemia es una presión que se desarrolla cuando la sangre produce una cantidad inferior de glóbulos rojos sanos. Ahora, bajando tus defensas y ocasionándote que a ti mismo te puedan agarrar otro tipo de enfermedades, ¿no? Ante esto se ha hecho una lluvia de ideas, que se ha sacado la idea ganadora, que serían chocotejas contra la anemia. Estas chocotejas tendrían sulfato ferroso, que es hierro. Y en sí nuestro objetivo general con este proyecto es disminuir los casos de anemia en Arequipa. Ahora, ¿cuál sería el antes y el después de este proyecto? El antes de hecho sería ahora, como ustedes saben, están aumentando los casos de anemia y la misma desinformación. Ahora, ¿cuál sería el después si es que este mini proyecto se llevara a cabo? El después sería el que ayudaríamos a las mismas familias, personas, niños, a los que puedan prevenir la anemia, ya que este chocote está más centrado para los niños. Como ustedes saben, los niños, no digo todos, pero la mayoría no saben comer las verduras verdes porque simplemente no les gusta o simplemente ven y no quieren comerlo. Entonces, al ver el chocolate, se lo van a comer aún mejor sabiendo que tiene sulfato ferroso. Ahora, ¿cómo se va a llevar acá a culminar la realización y venta de chocotejas? Ahora, en la misma preparación de las chocotejas, lo voy a hacer con ayuda de mis familiares y amigos. Obviamente, los materiales los voy a poder comprar con mi mismo dinero, ¿no? Voy a poder comprarlo, o sea, lo voy a vender y voy a recuperar la capital que de la razón voy a poner la ganancia. Ahora, ¿cómo se va a llevar la venta de las chocotejas? Lo voy a revisar en mi colegio y en mi misma comunidad, para que así de alguna manera vaya empezando mi proyecto. Como ustedes saben, con un mini proyecto se puede hacer más y más y más, incluso grandes cosas. Gracias.